Advertencia El siguiente programa contiene información que puede resultar ofensiva para bebés y algún surfista Recomendamos mantenerlo lejos de su alcance y comentar cualquier cosa en el video para ayudarnos con el algoritmo Gracias Hola amiguitos Buenas Hola muchachos ¿Todo bien? ¿Cómo es eso? ¿Cuánto hace que no barren? No, hoy, hoy barrí Yo lo hago diario ahorita, en mi nueva vida Yo barrí, yo no barro, o sea como que nos dividimos las tareas con mi novia Yo lavo los platos, que es lo que más me gusta de todos los quehaceres Una paja lavar los platos No, a mi me gusta Es que, es que yo mido dos metros boludo Onda, barrer No sé cómo asociás altura con lavar los platos No, 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 con barrer, como que me tengo que agachar mucho y me herneo Tendría que haber escobas a medida como los palos de hockey O una extensión de escoba, un buen producto, extensión de escoba para gente alta Sí, y un talador de escobas para enanos Si no le sobra palo Un cortador Es que el mundo está hecho para gente estándar Va, vos Lucho y Lucas son estándar Vos, Víctor, no, vos sos alto Un poco más alto, mido 1,90 Usted mide dos ¿1,90 me dices? Sí Bueno, 1,96 Y nosotros boludo, posta que... Veinte de cuello tiene Víctor Sí Lo que nos discrimina, nos discrimina el mundo Nanutria, yo digo siempre que es Peter Languila con título universitario Es Peter Languila ingeniero Usted sabe en el colegio que la gente se medía por los hombros No sé si aquí lo hacían Yo le decía que no, que tenía que ser de aquí porque yo tengo más cuello Roba, roba Yo tengo la aspiradorita Oigan la aspiradorita esa Que es redondita Y que te va aspirando sola la casa La rumba Rumba Sí, sí, pero no es marca rumba Es una marca re chota Onda, posta, muy barata Que se la habían regalado a mi mamá Y no la usó nunca Es medio marca día Y me la dio a mi Y que estaba Tenía un cablecito roto Que chocaba y se quedaba chocando Era más boluda todavía La reglesa boludez Chabón Te mantiene limpia la casa Es buenísimo ¿Pero qué tipo O sea, se va moviendo? Tiene como rueditas Y choca contra un lugar Y entonces Hace marcha atrás y sigue para otro lado Y mientras va aspirando Tiene una aspiradora chiquitita Y va chupando ¿Un perro aspiradora? Un perro, pero que en vez de perder pelo Te chupa el pelo Del perro real Y lo dejás Es muy molesto el ruido Entonces me voy a bañar Hago alguna gilada Y la dejo ahí limpiando Y llego y es buenísimo Tengo miedo un día Dejar la puerta abierta Y que limpie el barrio ¿Te levantás a mear Ponerla a la noche Y está ahí limpiando? No, no No la podés dejar Durmiendo Porque es un ruido aspirador O sea, es una aspiradora En un ruido infernal Tenés que hacer La dejás ponerle una hora Te vas a bañar Borudo, es increíble La cara debe ser mejor Debe ser un poco más pilla Esta es media No te encariñéis mucho Porque... Hay una que pasa el trapo Que la tiene... Claro Claro, tiene un liqui Sí, sí, sí Ese sería el combo tremendo Vi un video de esas aspiradoras Perdón, eh Vi un video de esas aspiradoras Que una de esas había Había sin querer aspirado un sorete De un perro Estás toda la casa llena de mierda Sin querer Para mí que se vengó Para mí que lo buscó de ese sorete Esa es la mejor Que en vez de aspiradora Es derramadora Usted le vierte el sucio Y ensucia la casa Me gusta Me gusta Para no aburrirte Para tener algo que hacer ¿Qué? ¿Saben? A ver, verá La otra vez me puse a pensar ¿Cuánto vamos de cuarentena? Ya ¿Una semana? Así obligatarians Creo que más o menos una semana Creo que una semana Es todo un día largo Es un día Sí, sí ¿Qué onda si sos adicto a la merca? Ponele Pero tipo adicto, adicto Verá no posibilidad para dejarla Pero No, no, no Pero ponle sos adicto Que onda, no podés Onda, no, no Onda, necesito merca ¿Qué hace esa gente, boludo? Cargo fuego No ¿Va a suicidar? Violar la cuarentena ¿Violar la cuarentena? ¿Cómo? Violar la cuarentena No es el primer delito Que van a hacer en su día Exacto Ya es un merquero No Ahora, pero si Si vos mandás por Rapi Una caja misteriosa Y decís que adentro tiene Bananas Y en realidad estás mandando Dos Helicopores de fredo lleno de merca Sí ¿No te lo pueden chequear eso? Bueno Yo no sé aquí ¿No? Yo no sé aquí Pero en México Porque en Venezuela no existen No hay agua Pero en México No dejan enviar Cajas Ni nada así Ni en Uber Ni en Rapid Para evitar que Trafiquen que si un arma O droga O algo así Claro Sí No sé aquí Acá todavía no se avivaron ¿En Venezuela existe Rapi? No Por más que Los Rapi sean venezolanos aquí Irónicamente Irónicamente En Venezuela Uno anda a bicicleta Es por hobby No por trabajo No por necesidad No por necesidad Yo lo que hice Me estoqueé de mucho porro Antes de que suceda todo esto Que bien te salió a mí Sí, sí No, no Porque dije no guacho Si voy a estar todo este tiempo encerrado Más vale que tenga Que tenga por lo menos porro boludo ¿Cuánto? ¿Viste? ¿No tenés un telgopor de feo? ¿Tres kilos? ¿Para mandarte? Sí No, digo Le decís la cantidad Y es tráfico Te van a buscar Y te meten en cana Los dos días Estaría re bueno Que entre Swap ahora Mientras estamos grabando Claro, claro La otra vez Estaba haciendo un vivo Con Cristian Condomí Y estábamos así charlando Y un vecino le tiró un piedrazo A la ventana Ah, yo lo vi A la ventana Sí, sí, sí Ah, lo vieron, boludo Y salió todo en vivo Fue como muy gracioso Pero al mismo tiempo digo, boludo Mirá si entra y lo mata Y son esos vivos tipo Virales, de muerte Y se salvó Porque yo vi el video Se salvó porque tenía La persiana abajo Porque fue una piedrota O sea, si no le hubiese partido el vidrio Bueno, ¿no vieron el vivo de Justin Bieber? Justin Bieber estaba haciendo un vivo Y estaba como aceptando Request de gente Que le mandaba para hacer un vivo compartido Y aceptó el de una mina Y la mina se estaba pajeando ¡Excelente! ¿Y qué? ¿La cortó el toque? No, ella Ella fue la que se cortó Ella se deslizó como una serpiente Sí Y el justo no Claro, pero reíste Pero el justo no lo vio Tipo, se puso a tomar agua un toque Y volvió y dijo No... Y no vio nada Y dijo, ¿por qué estás escondida? Está pasado Estaba mandando a los garfios ¡Boludo! 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 ¡Buenísimo! Tengo ganas de hacer un picnic Un picnic Un picnic ¿Hacemos una especie de picnic simulacro? Dale ¿En la casa? ¿En la casa? Sí, qué sé yo Con el sol Agarramos no sé cosas que habría en un picnic Yo me estaba haciendo un mate Dale Se va mate para la girada Dale, yo voy a buscar cositas Las gafas del cantante de la mosca tengo yo Voy a... Voy a... A ponerme... Y algo de picnic ¿Qué llaman de picnic? Llevo... 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 Uh... Mire... Lucas, esto... Aquí... ¿Cómo le dicen? ¿Plátano? La banana Banana En Venezuela es... Cambur ¿Cambur? Ajá Cambur Loco, boludo Cambur ¿Y qué fuman durante el embarazo allá en Venezuela? Jajajaja Cambur es una banana ¿Le decimos cambur? No sé... Yo creo que es como un nombre indígena Las frutas en Venezuela se llaman... Tienen muchos nombres diferentes Sí, sí... Sí siento que tengo algo verde, boludo Lucho, en vez de picnic se disfrazó Fue como de vendedor de merca, mire Se escondió entre... Entre las... Entre las matas Como... Entre la hierba Che... Se está calentando el agua Dale... Cuando tengas seba, chon Y tengo... Y tengo una manzana Bien... Buena ventana... Tengo una... Tengo una cabeza mutante, boludo No... No me entran las gorras, boludo Mirá... ¿Pero no es el pelo eso? Eh... O sea, tengo peluca Pero la... Tengo una cabeza tan grande, boludo Que no me quedan bien las gorras ¿Sabes qué se parece? Al niño de Stranger Things Al que no tenía dientes Pero de grande Y sigue en personaje Y ahí se va a sacar los dientes A manzanazos, boludo 20 años después, pum ¿Cómo da más picnic? Se llama dosis ¿Así es más picnic? ¿O así? Para mí es para atrás ¿Así? ¿Para atrás es más picnic? Sí Es un picnic más shanky Tengo que tener un... Un... Un balón de fútbol Sí, sí Lucas parece de la mosca, boludo Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, es que... Es que estos lentes a mi novia le quedan muy lindos Pero yo parezco Guillermo Novelis O sea... Yo soy directamente Guillermo Novelis ¡Nimo! Guillermo Nimo pareces, boludo ¿Quién es Guillermo Nimo? Googleate a Guillermo Nimo que tenía esos mismos anteojos y sos re parecido, boludo Tenés que fumar con... Eh... Vos sos un hijo de mil putas, ¿puede ser? ¡Boludo, mira los anteojos, son iguales! Nah, nada que ver, boludo Parecemos una... Una serie adolescente de... De las gringas que los actores... ¿Qué? Ah, mire, sí Se parecen Vos me estás comparando con un señor de 90 años, ¿puede ser? Que se murió, que se murió, de hecho Que se murió 80% seguro Me estuvieron jodiendo todo el día ayer que me parezco al surfer, boludo Es verdad, boludo Sí, boludo Hijo de puta El surfer, mierda ¿Lo estuvieron siguiendo? El surfer Rackler también, que era Rackler Y claro, no sé, y qué onda Yo vi que lo pararon y que Crónica decía que es un boludo Y hasta ahí llegué ¿Te imaginas llegar al nivel de estracha social que Crónica te ponga? Habla el pelotudo Excelente, brudo Yo vi unas declaraciones y es que también estaba muy drogado Pobrecito lo agarrá en un momento que no estaba preparado para responder ¿Ah, estaba loco? Sí Seguro Sí, 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 estaba... No, estaba repuesto Y no solo Crónica le dijo eso, Alberto Fernández dijo que era un idiota O sea, si llegas al punto en el que un canal te pone en el graf que sos un pelotudo Y el presidente te dice sos un idiota, es como otro nivel de estracha Ni siquiera el presidente Sí, no, no El presidente durante una pandemia mundial Reparó en vos, boludo Claro Claro Yo creo que un poquitito de orgullo sentiría Sí ¿Decís? Sí, un mini de orgullo yo creo que va O sea, lográs Tiro en la garganta, boludo Ya está el agua y vengo Dale Dale No, yo lo que pensaba es que toda la gente esta... Qué imbécil que es Así hace los tícnicos Che, para mí lo tenemos que convencer a Nico de que se rape Sí Sí Así nos parece más al surfer Sí, sí Vamos a deslizársela A deslizársela ahora Sutilmente A ver si se anima A ver si tiene huevo Vamos a decirle que no lo vamos a hacer Pero no lo hacemos Si no lo hace él y ya Che, boludo Mostraste el culo y me dio acidez, boludo Me cayó mal la comida Marchitó una planta, boludo Esta planta está muriendo Me dio coronavirus Me subieron tres grados, boludo Epa, ustedes... Es para la gente Es para la gente que pensaba pajearse y que se le vayan todas las ganas O le aumenten Como la de... Como la de... Justin, boludo Estaba una comandándose los garfios y apareciste un... Con el culo al aire Epa, ustedes escucharon que... Coronavirus y que... También es... Rockbeard Eso iba a ser un tuit mío, pero... La gente de Venezuela no lo iba a entender Así que... Se lo di al público argentino Muchas gracias, Víctor A ver... Gracias, gracias por compartir Lucho, un mate, te paso un mate Toma Dale, pasale a Víctor que él me lo pasa a mí Ok Toma Víctor Ahí está ¡Venís! 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 Pasás a Víctor ¿Ya te lo pasó? ¿Ya te lo pasó? ¿Te lo pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Es que... Un abrazo a Víctor Fue hasta la casa de Lucho Lo paró la policía Y regresé Che, sos un maleducado Me diste el primer mate, boludo No, yo tomé el primero Tomé el primero Ah bueno Juro, lo tomé bien rapidito Ayer La saco a Piera Acá abajo No la saco afuera Sino la saco del parquecito Acá abajo Piera su perra No su empleada Creo que vale la pena Ganarla Porque obviamente Nicolás No saca a su empleada Porque no le gusta Que lo vean con la empleada En la calle No la deja salir ¿Vieron el animal Que tenía la empleada En el baúl? No, no, de no creer, boludo Boludo Chabón, este país Esta pandemia Es el detector de pelotudo Boludo Era el rugby Era el rugby La empleada era el rugby Dicen No, Víctor Pasale a Nico No se va la noticia ¿Cómo? Agarre Agarre Nico A ver, esperé, esperé Ahí está Gracias Qué magia que hacemos, boludo Pará, pará Devolveme el mate Que no lo limpie, boludo Limpialo vos Que yo chupé No lo limpie Así hicieron la película Avatar Con drogas Epa, pero esa noticia ¿Qué fue? Yo no supe No, un chabón estaba en un country Que quería entrar con la empleada al country Y para que no se den cuenta los controles La puso en el baúl Y nada, lo encontraron y estaba la empleada En la maleta del carro La maleta del carro Que hijo de putas Un animal Un hijo de mil putas No, no se puede creer Con Víctor fuimos al programa de Caterine Fuloppe el otro día Y a los tres días La escracharon en todos lados Por hacer ir a la empleada En cuarentena Y encima La filmaban las historias Caterine a la empleada Y parecían esos videos, viste, cuando los secuestradores Filman a la empleada Como para mostrar que hay pruebas de vida Eso parecía Caterine Fulop Yo no voy a fomentar que se destruyan a compatriotas Hay que apoyarnos Claro, es momento de unirse En el CIC Caterine Fulop En el CIC o en el CACI, no me acuerdo Al rugby ¿Cómo? Caterine Fulop En Cuba A ver, ahí te va Víctor Gracias Ahí está Che No, que ayer Estaba por pasear a Piera Vale, estaba paseando abajo Y aparece mi vecino Que no tengo tanta buena relación Pero buena onda Y estaba Piera media intensa Y yo para hacerme gracioso Le digo Tiene más ganas de salir de Barreda Le digo Y me dice Ya salió Barreda Y le digo Bueno, el Pity Álvarez Me dice No sé quién es Entendiste el concepto del chiste vecino Dale Sonreí Bueno, nada, no importa Y se fue Fue todo re incómodo Tratando de tirar el chiste Fue muy bueno Y aparte Y aparte voy diciéndole eso Y el chabón tratando de darte La situación judicial Sí, sí De cada persona Real tanto además El chabón Leyendo el expediente De todos los presos argentinos No, no, Barreda se salió Gracias a Dios Ya salió Y lo peor Y lo peor Es que seguro llega la casa Y que El de Ese departamento Es el que es Es comediante Pero qué inmole Qué poco Qué poco Que poco al día Tiene menos gracia El alto ese de mierda Ahí va Nico Nico Ah, a ver A ver, mándelo, mándelo Barreda, barreda Es bombilla larga, boludo ¿Sabes lo que estaba pensando? Que toda la gente Que ahora está violando La cuarentena Y hace este tipo de cosas Tipo el surfer El chabón que puso A la empleada En el baúl En un futuro Lejano Y no tan lejano Se van a ver Como los que estaban En contra Del matrimonio gay De abolir la esclavitud Se van a ver Como ese tipo de gente O sea, la historia Le va a pasar factura A esa gente tan íntesis Claro, los que no creían Que el mundo era redondo Sí Exacto No fueron 30.000 Claro Claro Cuando se cumple Un año Un año de la pandemia Van a salir las fotos De los chabones Y capaz como que Pasó un tiempo Y los chabones están como Ah, bueno, listo Nadie se acuerda Y de repente de vuelta Boom Un año de la pandemia Los que llaman Holocaust Denier Los que niegan El holocausto Pero la enfermedad Sí, sí Eso nunca ocurrió Nunca ocurrió ¿Cómo es el tema? ¿Hay gente que dice Que el holocausto No existió? No, o no fue tan grave ¿A que no fue tan grave? Qué buenísimo Estilo lo de los 30.000 Los 30.000 aquí Lo que dicen Y que no fueron tantos Así hacen No fueron 8 millones Fueron 5 Nada más Sí Y le dicen El número Lo hace Lo que los motiva Yo en estos días Estaba afuera con el perro Estaba sacando el perro Y una señora Empezó Y me empezó A gritar del otro lado De la acera Como que Los perros pasean Que no Que cuidado Que no ve que están todos Bueno, empezó a regañarme Y cuando me regañó Yo como que le intenté hacer caso Y me acerqué más Hacia mi edificio Que era de donde venía ella Cuando empecé a cruzar la calle Ella empezó a gritarme No, aléjate, aléjate Yo soy paciente oncológico Empezó así Yo soy paciente oncológico Y mi mente pensaba Bueno, ¿qué hace mucho adentro? Señora, ¿qué se acabó? Exacto Eso es lo que yo pensaba Señora, usted es la que vería Estar resguardada ¿Qué está haciendo aquí? Y después en la otra esquina Como que empezó a gritarle A otra muchacha Y una vecina Que imagino que ya estaba harta Escucharla gritar Le gritó Durísimo Cállate vieja Sorete Me dio tanto risco Es un gran insulto Vieja Sorete De la nada Cállese vieja Sorete Así durísimo Durísimo Yo ayer salí Salí a comprar Después de Después de Una semana más o menos Y Da un poco de miedo El panorama Es medio Está medio zombie apocalíptis Sí Es re apocalíptico Re contra Parece Parece que son las 4 de la mañana Todos los días Todo el día Domingo a las 4 Todos los días Igual Como que Siento que De acá Algo tiene que salir Como que Nos dimos cuenta De que se puede No ir todos los días A una oficina Por ejemplo A la gente que labura en oficina No es nuestro caso Pero La gente que Tiene que ir Y comerse 2 horas de viaje Por día Por ahí Los jefes Se dan cuenta De que no hace falta Que pueden alquilar Una oficina más chiquitita De que la gente Haga una vida Un poquito más relajada No sé yo Como que Siento que el sistema Se reseteó Como que Así Y ahora de poquito Tenemos que ir Arrancando de vuelta Claro Yo creo que O sea como que Va a pasar lo mismo Que cuando Como que ahora Gran parte de la sociedad Se está dando cuenta De varias verdades Y como que uno Se pone a pensar Que se yo Pero creo que A las dos semanas Va a ser Más o menos Todo lo mismo Es como cuando Muere alguien Cercano Y que te decís No La vida es re frágil Hay que vivir El día a día Que se yo Y a la semana Estás llorando Porque tenés 40 likes En una foto En medio lo mismo Es mucho poco 40 likes Pasamos un mate Nico A mí lo que Me pasó Fue lo contrario Delelelele A Lucho Delelele A Nanutria Ahí está Ahí está Pásáselo Lucho Yo estoy haciendo yoga Nomás igual Qué bueno que no me gusta El mate De tener que hacer esto Cada vez Ahora te lo paso a vos Para que se lo pases A Nanutria Que se lo pase a Nico Ajá Yo más bien Me pasó algo al revés Que me di cuenta Con vergüenza Lo inútil en la sociedad Que es nuestra profesión Ah claro Y decir Claro Es que no importamos Nos podemos morir todos Y no trabajar más Y a nadie le va a importar Para mí al revés Chabón Para mí Te juro que al revés Espera Toma Víctor Para mí al revés Me di cuenta Por las reacciones Los comentarios De la gente Y todo Para arriba Nico Para arriba Con chavos madre Siempre al mismo lugar Ahí está No lo encontraba Como que Estoy haciendo vivos Todos los días Y estos videitos Que hacemos Y la reacción De la gente Como que Necesita más entretenimiento Del que yo creía Yo entiendo Que nuestro trabajo No es imprescindible Pero En este tiempo Me di cuenta Que es más importante De lo que yo creía También También la gente Está como muy sensible La gente está como Muy necesidad De afecto Y de risa Y de cariño Entonces Y de distraerse Y de distraerse Por eso creo que También en ese sentido Es medio necesario Esto que estamos haciendo Sí, pero yo creo que También a la gente Le falta tacto Y de repente Me escriben a mí Que Bueno, a ver si se hace Algo de contenido O unos likes Para que nos entretengan Y yo creo ¿Usted cree que soy Mono o qué? Vaya ni idea Netflix o lo que quieran Estoy ocupado jugando Fortnite Y que entretene Ahí sí, mío Lo que debe estar Explotado mal Debe ser El porno, ¿no? La pornografía Debe estar Sí Tipo Explosiva mal Y mucha gente Se quedó sola Pornhub Pornhub Es gratis En Italia Sí Acá también Acá lo liberaron Sí Lo que pasa es que ¿Qué es gratis? ¿Qué? ¿Te sube la calidad? ¿Podés guardar favoritos? No No, podés ver tipo Una película porno De media hora Pero ya a los siete minutos Con tres minutos Ya te sobra, boludo Claro, pero si tú Estás en cuarentena Un mes Ya usted empieza A prestar atención A la trama A los plot A la trama Las empezás a analizar Eso es la Catalina Adlugi De Pornhub Hoy leí ¿Saben qué? En Alemania Me impresionó En Alemania Ya prohibieron Que se reúnan Más de dos personas Ah, muy bueno Hay a poquito Más de dos personas No se pueden reunir Igual Puede ser que Alemania Sí, pero Alemania Como que Empezó a aplicar Cosas re tarde, ¿no? Sí Pero ahora Como que Cerró la llave De una Como que La explicó tarde Pero la aplicó así Sí, igual Cómo le gusta Cómo le gusta Matar gente A los alemanes ¿No? Alemania No fueron tantos No fueron tantos Igual Concha de su madre Igual Alemania Lo que tiene Es que Tienen Una de las tasas De mortalidad Más bajas Del virus Tienen como No sé Tienen como Veinte mil infectados Y se murieron Ciento cuarenta y cuatro Que depuraron la raza Como corresponde Alguien va Alguien va a sacar Algo de eso Che, Nico Tienes el pelo Muy largo Eso quiere decir Anda, cortátelo Pero estilo Britney 2007 Yo creo que Momento Britney ¿Te animás A cortártelo Acá para nosotros? ¿Sabés que la otra vez Me quería pelar? Me quería pelar Así Es el momento Es un gran momento Para hacerlo Si baja el rating Si baja el rating Lo hago Minuto a minuto Está en decadencia Tienen que comentar Aquí muchachos Comenten Queremos que Nico Se rape Queremos que Rape Tiene que ser Comentado aquí Y se va a rapar En el siguiente episodio Mientras hablamos Si uno se pajea en vivo Yo me rapo Pero se tiene que ver El pito O una paja de honor Y te juro Se tiene que ver Se tiene que ver El agujero del pito Y la huasta saliendo Así Un primer plano de agujero De la uretra De la uretra Nico ¿Qué preferís? Ponele que no te dejan salir Nunca más de tu casa No podés salir Listo Te hacen una pared En la puerta No podés salir más Cuarentena 100% Para siempre Sí, no, pero mala onda ¿Qué haces? ¿Te comes Tu propio brazo izquierdo O a tu perra? Uy, no ¿Mi propio brazo izquierdo O a mi perra? No, a mi perra Al toque Muy rápido La amo igual, eh Yo haría lo mismo La amo, pero Pero al toque aparte O sea, dicen que O sea, socialmente Nadie se come un perro Pero Un montón No sé si los chinos Pero hay una parte de China Que comen perros Y también comen murciélago Y mirá cómo estamos, boludo No, y yo estoy seguro Bueno Pero estoy seguro Que el perro Ponele un perro al escabeche Debe ser rico O un bebé También debe ser rico ¿Un bebé de persona? Sí, claro Sí, yo creo que sí Sí Un muslito de bebé Está todo Porque vos pensás Que está alimentado de leche, boludo O sea, debe ser como todo Todo re rico Sí, sí Si no queda otra Entre comerte una señora O comerte un bebé Te comes un bebé Este es el El canal gourmet Del equipo ese Que se estrelló en las montañas El de Viven El canal gourmet de ellos Lo que pasa es que aparte La carne de señora Tiene como mucho resentimiento Tiene resentimiento de 80 años Lo dura que está, boludo Y usted se la come Y se vuelve medio racista Sí, sí, sí Tiene gusto al caramelo media hora La gente que se meta dentro de la casa Cuando te... Sinceramente Aunque siempre dicen que Que el... La piel La carne Más parecida al humano Es la del cerdo Sí Sí, sí Eso Esa era toda la... La reflexión No, pues digo que El sabor Debe ser... ¿Qué te comes? ¿A un bebé o a una señora? ¿No te escuché decir eso? Eso es lo más importante No, a un bebé Está más tierno Bien, ahí está Eso me gusta Y aparte me gusta Dicen ¿Quién dice? ¿Quién probó las dos? No, no, no Por lo menos Cuando hacen Que si los tatuadores Antes Ahorita ya no Los tatuadores Hoy iban a ensayar los médicos Prueban en chancho Utilizaban en cerdos Porque la piel La textura Es la más Similar De hecho Pero iba a comerse Un bebé La explicación Debe ser Porque somos omnívoros Entonces como comemos Muchas cosas La carne Le agarra un gusto Te echa miedo Claro No sé Aparte Me mata Vamos Siete días de cuarentena Y ya estamos hablando De comer gente O sea No aguantaron nada Es que no quiero Que me agarre de sorpresa Quiero estar preparado Nico En un avión Hacia Chile A la primera turbulencia Ya está diciendo Bueno Ese bebé ¿Dónde está? Pollo o pasta Quiero a Faustino ¿Qué onda ahora Para ponerle Cuando vuelva A la normalidad Todo Yo no me tomo Un avión Por un tiempo Me parece Boludo Sí Pero si Tienes un show En Neuquén Ponele Tienes que ir Chao Sí Claro Ese es el tema Pero ¿Cómo será la vuelta? Yo creo Yo creo Que así vuelva A la normalidad Los viajes Entre países Se va a tardar más Yo me imagino Que estilo La fiebre amarilla O todo eso A usted le van a pedir El certificado De que no tiene Coronavirus Le van O sea Sí van a ser Como unas reglas Bien raras Sí Vamos a tardar Vamos a tardar Hoy estaba Estaba leyendo Una noticia Que decía Que ya es como Médica La molestia Que estamos sintiendo Nosotros Como la sensación De que ya nada Es normal Y ya nada Es lo mismo Es como generalizada O sea El mal humor Que tenemos todos En este momento Ya es Ya es completamente normal Porque perdimos Perdimos sentido De lo cotidiano Ok Entonces como La vuelta A todo eso Va a ser rarísima También Vamos a hacer Como los videos Esos que liberan Orancutanes A la selva ¿Viste? Que tocan el pasto Los caballos Por primera vez Que se pueden asaltar Así en el lugar Claro Así Pero en avenida Córdoba Sí, sí Me voy a chapar Un semáforo Como cuando En el náufrago Tom Hanks Regresaba Que no pudo dormir En la cama Sino en el piso Porque la espalda No estaba acostumbrada De nuevo A la cama Colchón No vi nunca El náufrago ¿Sabes? No, pero No, no la viste Boludo Mirate el náufrago Hermosa Ahí va a aprender A sobrevivir El náufrago Yo con el náufrago Lo que hice fue O sea, arranca Llega a la isla Y adelanté Todo hasta el final Querías ver Solo las partes Que vive en sociedad Como que dije Como que Me aburría El chabón Ahí en la isla Pegándole con un palito Pero esa es la película Eso exactamente Es la película No, pero Me da ansiedad Era como El náufrago El náufrago muy bueno O a la play No sé El náufrago muy bueno Excepto la parte Del naufragio Toda esa parte No me gustó La delante Usted lo que quiere Es pasame el mate Es a Tom Hanks En la casa Lo tiene Víctor No, lo tiene Víctor El mate Ya se lo pasé Mire Estamos viendo Con Consu Que yo no había visto Ninguna Estamos viendo Harry Potter Me di las primeras Estrellas con ella Están buenas Estamos bien La 3 es la mejor Están bastante verteas La 3 ¿Sabes qué es la que menos Me gustó por ahora? Es la mejor Yo vi la 1 A mí como que A mí todo lo que es Fantasioso Lo odio Fantasioso Y naufragios Pero me parece Una garcha O sea, tipo Game of Thrones Ponele No, no No sigas No sigas No sigas Veo un monstruo Y digo Qué poronga Es mentira ¿En qué En qué película No me acuerdo En cuál de las De las Harry Potter Le empezás a prestar atención A Hermione Que decís Ah, esta puede ser Que pase algo ahí En unos años Está bien De a partir de la 4 Si lo hace antes De las 4 Es raro Sí, sí Es un peligro No me acuerdo en cuál Ya en la última Estaba como Mirá esta Esta maguita Maguita No, me llamó la atención Igual como Como Claro Yo tenía En mi cabeza Harry Potter Y Ron Y Germán Gracias Lucho En mi cabeza Desde siempre Son pibes Como de 20 años Entonces vi la primera Y dije ¿Pero qué tienen? ¿Cuatro? 11 ¿Cuántos años Tienen la primera? Son muy chiquitos Sí, boludo Y aparte Se van poniendo buenas Porque también actúan mejor Van actuando mejor Y tiene sentido Y al pasar de las películas Va dejando de ser Una película infantil Y se pone Medio de terroracción Adulto Ya la quinta y la sexta Son Creepy La primera es pura Felicidad Y Navidad Y eso Ya las últimas Es que sí Muerte, muerte, muerte Los dementores En la última Arranca y la pudren Todas Sí, sí El Colorado Era novio De Fermi ¿No? Igualmente Tipo en la vida real No, no En la peli En la En la vida real No, en la vida real No, en la peli En las pelis Se entran Se entran Tenemos cuatro minutos ¿Cuatro minutos? Hermoso Sí, sí, sí Me di cuenta Quise ver un toque de rap Porque tengo la gorra para atrás Entonces quise ver rap Y me di cuenta Que no entiendo nada De lo que dicen, boludo Todos dicen ¡Oh! Y yo como No entiendo ¿Qué es la batalla? Gringo Tiene que estar subtitulada Sí, sí Si no está subtitulado No entiendo No entiendo Hay muchas subtituladas Muchísimas Claro, solo esas puedo ver Me siento viendo como una película En gallego Que no la entiendo Y es mi idioma No podría ir a ver en vivo Y festejar Yo vi las batallas de rap Y vi que son re populares Pero como que Veo la respuesta de los chabones Y no me sorprende Lo más mínimo Algunos son capos No, no, no Hay varios Que tiran altas respuestas Pero vi un par que capaz tira No sé Y vos ¿Te pareces a la mosca? Ponele que le digo a Lucas Ahora Claro, claro Y se cae el estadio Como que dice algo re obvio Y el estadio le hace ¡Wow! Pero A mí tenés que rapearle a alguien Asesino No, porque es que ya Ellos no evalúan Yo en verdad soy fan Fan de eso Y ellos Le llaman punchline El punchline Es solo una parte De lo importante Evalúan Cómo construye La oración Que no sea tan Que no sea tan repetida De la forma en que la sacan Lo que le llaman El flow Igual Igualmente es un bardo Yo he tratado De rapear A ver, rapeate algo Con lo que está pasando ahora Nico Un paralítico Del rap Le llamo yo Tirate un beatbox A ver Dale Tirame un beatbox Esperá que te tire una basecita Acá también Dale Ah, no se escucha No te escucho, Luqui Luqui Está en mute Estás en mute No reconoce esos sonidos No No, no los reconoce No los reconoce Se viene el final De este podcast Estamos con Anutra Luca Lauriente Y Lucho Mellera Oh, sí Oh Qué mediocre Ruido Ahora Si ven Nico Por eso es que le aplauden A la gente Porque así se va a decir Mosca Es difícil Muy difícil Muy difícil No, no Es un bardo Sí, ahora Perdón A la comunidad del rap Son buenos en verdad Lo que Y ellos ahorita Llenan Aquí en Argentina Particularmente Que si 7000 personas Es una locura Sí, sí Es una locura Meten Pre-coronavirus Todo ¿Quién es el mejor? Así el El número uno ¿Woss? Y Woss De acá Woss Lejos, sí No depende Luca sabe un poco más Me parece De acá medio que Woss Trueno En este momento Trueno Pasa que Creo que ambos Ya se retiraron De las batallas Por lo menos Woss No sé si Trueno Anda en eso También Bueno, jubilarse A los 22 años No, no de las batallas Porque ya empezaron Con su carrera De artistas De música Pero internacionalmente Creo que es asesino El mejor Ahí está ladrando Tu cena, Nico Tiene un ratito Hoy te empieza A llorar un bebé Y dice Lo que queda De lo que está llorando No, no de las batallas 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 No, no de las batallas